Hola, me llamo Claudia de la Biblioteca de San Bernardino y hoy vamos a discutir nuevos programas y servicios disponibles para sus niños en la biblioteca. Baker's Book Club. Baker's Book Club, un programa anual de lectura para niños, comenzará el lunes 4 de octubre y terminará el sábado 20 de noviembre. Niños de 4 a 17 años pueden registrarse para participar. Los participantes recibirán cupones del restaurante Baker's, incluso serán inscritos en una rifa para ganarse una tableta Samsung. Storytime. La hora de cuentos, Storytime ha regresado a la biblioteca. Pueden traer a sus niños a disfrutar un cuento y actividades en persona. Overdue Fees. El consejo de administración de la biblioteca aprobó la supresión de cargos de libros atrasados hacia libros de niños para animar a padres y cuidadores a que saquen libros sin pendiente de cargos. Fall Series TV. El canal público Checkers Library TV presenta The Reading Road Trip, Full Steam Ahead, un programa semanal que provee entretenimiento para niños mientras demuestra los beneficios de la lectura en un modo divertido y excitante. Pueden encontrar los videos en nuestro sitio web www.sbpl.org. Nuevas Horas de Servicio. Saludos de la Biblioteca de San Bernardino. Hoy vamos a presentar nuestras nuevas horas de servicio. Nuestras cuatro ubicaciones estarán abiertas lunes a jueves e incluso sábado. Lunes y martes estaremos abiertos de 12 pm a 8 pm, miércoles y jueves de 10 a 6 pm y sábado de 10 a 6 pm. Gracias. Para más información, visite nuestro sitio web www.sbpl.org.